¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a esta nueva sección en el canal secundario en donde ahora haremos reseñas pero de juguetes que obviamente tienen que ver con todo lo que es automotriz y con esto obviamente vamos a recordar esas épocas de cuando éramos pequeños en el canal seguirán habiendo gameplays como ha sido hasta ahora de videojuegos que por lo general tienen que ver también con los autos pero esta nueva sección es digamos un poco más de vlog y hablaremos de diferentes juguetes, sets y colecciones que pues a lo largo de los años he acumulado el día de hoy tenemos uno de los sets de juego de Hot Wheels que en su época fue de los que más me emocionaba y más utilizaba que a pesar de que es un set bastante simple sin nada electrónico tenía como toda esta parte de la mecánica que al final siempre es algo como que me ha llamado y un poco de autos deportivos que también pues siempre han sido de mis favoritos es el set de NASCAR de 1999 y aunque este set fue lanzado en 1998 en ese año se llamaba diferente era algo así como el Tune Up Shop o una cosa así y digamos que no estaba con este branding de la NASCAR que en 99 y al parecer hasta el 2000 salió en este set y bueno vamos a pasar a la parte desde el armado digo ya sé que no es la caja original porque les digo que en la mayoría de estos juegos que veamos van a ser sets que pues yo tengo desde la infancia algunos si logré mantener las cajas sobre todo los más grandes pero muchos otros pues a lo largo de los años se fueron perdiendo pero la verdad es que siempre he sido bastante acumulador y pues en muchos de los juegos o prácticamente todos los juegos que tuve de niño los he mantenido voy armando esto hacia ustedes y del otro lado tenemos otra toma de la cámara que espero se vea un poco mejor y más cerca este juego lo jugué tanto que la verdad es que casi podría armarlo sin instrucciones aún así primero iban estas bases les digo que este era uno de mis sets favoritos sobre todo porque tenía esta situación de que era de la NASCAR y que además era como un taller especializado aunque después tuve un taller digamos más en forma igual de Hot Wheels que posiblemente se los muestre después siento que me faltan piezas pero no pero además de ser como un tallercito esto también tenía como la idea de que era un como una parada en pits esto va así que bueno ahorita ya pasaremos a ver el funcionamiento esto lo vemos al final vamos a ir armando los pisos aquí como ven tenemos una como una grúa y esta grúa pues se puede levantar el coche se entiende que aquí atrás digo aquí abajo podrían como hacer una revisión y también igual y ya lo notaron hay muchas piezas de este sede en particular que están personalizadas digamos porque en sus años pues también era mucho de darle mi toque personal a a mis sets digamos entonces hay algunos detalles ahí pintados en rojo durante algún tiempo tuve una una pintura fosforescente que brillaba en la oscuridad y de lo cual llené todos estos sets muchos de mis autos se los ponía debajo del chasis como simulando que era como neones en la parte baja pues bueno si les gustan espero que este sea uno de muchos videos y que puedan ir conociendo seguramente veremos varias pistas que tengan este detalle como fosforescente estas son las entradas y salida de como la parada en pits y aquí después había unas rampas voy a sacar todas las piezas de pista estaba hacia abajo entonces les digo jugué tanto con esto que casi me lo sé de memoria no quise como tal restaurar los los sets sé que tienen como muchos detalles yo uso incluso suciedad pero no sé creo que una parte de hacer estos videos es también compartir un poco con ustedes la colección de juguetes y demás que tengo que sé que en el canal principal muchos me habían pedido que hiciera eso cuando hacía los videos de historia de las marcas y demás y los ponía de fondo muchos se intrigaban por saber qué tipo de 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 auto de escala tenía y bueno igual y eso también lo podemos hacer ahora en este canal secundario se me olvidó poner antes ojo joder antes que esto aquí que lleva como su fondito en donde pues como tal se ve que es un taller y hay trabajadorcillos en la parte baja también llevaba uno pero ese sí es de las cosas que se han perdido con los años pero joder ya casi vamos con las partes finales les digo que este era un set como de 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 nazcas y por ello aquí en la parte superior llevaba como un grandstand como unas gradas que se suponía que estaban viendo como la carrera estos monitos que salían con esta palanquita uno de este lado y otro de este lado que son como nuestro pit crew nuestro equipo de los pits de este lado está el lobo de nazcar que les digo que los primeros años esto era como de un servicio genérico y después lo hicieron este set de juego con marca de la nazcar con nuestras aquí banderillas de victoria así es como quedaría armado esto y ahora obviamente vamos a probarlo y como funcionaba esto para eso déjenme ir por un par de coches escala muy bien para ello tenemos tres autos que creo que son muy representativos de la nazcar tenemos un dodge daytona del 84 un ford firebird que es como del 92 una cosa así y un chevrolet monte carlo pues de los 2000 2002 2003 más o menos era este modelo y con cada uno de ellos vamos a ir viendo como funcionaba esto en la parte de atrás digamos teníamos como el taller les digo que acá atrás había otro cartoncito como ese que tenemos acá que tenía otro diorama de taller se suponía que aquí tenemos un equipo de mecánicos de hecho aquí pueden ver algunas de las modificaciones que le hice con algunos volantes y rines aquí pegados que eran como un taller más de modificación de estética a lo mejor podemos ver que este Daytona incluso se le abre aquí el cofrecillo estaría muy bien que estuviera aquí siendo reparado como todos los Chrysler turbos siempre están siendo reparados y después saldría por acá una vez que estuviera resuelto hasta la próxima vez que volviera a fallar sabemos cómo cómo son esos Chrysler después como para la mejor situaciones más graves digamos entraría por acá el cochillo y para un chequeo digamos de la suspensión lo levantamos y aquí pues tenemos otro otro equipo de mecánicos que estaría revisando este auto una vez terminar revisar a lo mejor suspensión y demás lo pasamos para acá y según el manual de de uso de juego aquí es como el área de alineación giramos esta perillita y pueden ver que se mueve las llantas del auto yo en su época la verdad es que siempre lo vi como que era un dinamómetro entonces como que lo ponías aquí y podías girarlo y el coche estaba como haciendo una prueba de dinamómetro no sé el manual lo acabo de descubrir y dice que esto es alineación pero bueno para mí seguirá siendo el dinamómetro y entonces aquí terminaría el el servicio digamos del auto y aquí sí saldría como mucho más rápido vamos a dejar este aquí y lo más divertido digamos era que les digo este para digamos para mi pequeña mente de siete años era como un taller de NASCAR entonces acá estaban como los que a lo mejor habían sufrido algún accidente o tenían algún mal funcionamiento pero de este lado estaba la parte rápida este era los pits en donde llegaba el auto y salía el equipo de pits cambiaban llantas todo muy rápido y entonces después se levantaba esto y salía pues obviamente rápidamente hacia la carrera para no perder demasiados lugares yo recordaba yo recordaba como que esto daba con más fuerza o a lo mejor este auto es muy pesado pero los coches según yo salían un poco más rápido y bueno ahí lo tienen este era el playset de NASCAR de Hot Wheels les digo salió por ahí 98 99 una reseñita rápida de uno de mis juguetes favoritos de la infancia les digo si les gustan estos videos no se olviden de darle like suscribirse al canal que eso ayuda muchísimo y dejar en los comentarios qué es lo que jugaban ustedes qué les gustaría ver si tuvieron este juego también me encantaría escuchar qué tal la pasaron en su infancia y pues nada nos veremos en un próximo video muchas gracias por verme chau